Al no estar sobre el plano, ya no es lo mismo. Sí, no es lo mismo, no, no, no. Lo que, a ver, la gente se esperaba, pues, desde que iba con este traje que parece de... Ronnie Coleman, en sus momentos. O levantadores de peso de estos del circo. Sí, sí, bastante peculiar. La gente, encima del otro, que se llama también el ninja. Estoy pensando una cosa. Es muy... A ver, nosotros estamos haciendo un poco de humor, pero ese tipo es muy llevado en lucha, creo, romana. Puede ser. Sí, puede ser. Sí, 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 sí. La gente se esperaba voltereta, cosas espectaculares. Sí, sí, sí. Y vamos a ver el combate. Vamos allá. Aquí lo bueno y una cosa que hizo Jordi Wall... Perdón, perdón, perdón. Aquí una cosa buena que hizo Jordi Wall es... Los comentaristas se van a callar y todo va a ser sonido ambiente. Y así fue, a verás. Va a ser esto. ¿No ves? La voz inicia el combate, el gong va a sonar y el combate va a empezar. Oye, ¿por qué está Franco Tenaglia a punto de... ¿Por qué lo pisa para esto? Es estilo de Franco Tenaglia. Está bastante más musculado. Que eso no tenía que ver, ¿eh? Ojo. No, eso no tenía que ver. Explica así, resumidamente, las reglas principales del combate porque no es un combate al uso. El peleador que quede cao... Vamos a empezar, vamos a esperar a empezar. Vamos a esperar a empezar. El peleador que quede cao es eliminado. El peleador que salga afuera es eliminado. El peleador que cometa tres infracciones será eliminado. Y ya está. O sea, penalización, ¿no? Sería tres infracciones. No habrá comentario, solo habrá ruido el combate. Voy a bajar el brazo y cuando baje el brazo, comienza el combate. Es que le gusta al Jordi Wall, ¿eh? Que empiece contacto sangriento. ¡Hostia! Lo mató. Vale, ya está. Súper rápido. Lo mató. Sí. Vale, le intenta sacar la lengua, ¿no? Quitarle el bucal. Claro. Y ve, y ve, y ve. O sea, cuatro sanitarios, tío. Claro, claro. Mira, 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 mira la cara de él. La cara de las chocas y la cara de Jordi Wall. Oye, con la boca abierta, Déjame, boca nada de aire. Ellos esperaban pues que durase un poco más un intercambio de golpes, pero claro, es que un rodillazo en la cara Eso es brutal. Es seco. El codo también es válido, ¿no? Sí. Codazo. Sí. Hostia, pero es que la rodilla, tío. Pero es que un rodillazo es muy contundente. La fuerza de pierna. La rodilla. El codazo también, pero el codazo lo que hace es cortar. Lo que es esto, pero te puede cortar, pero lo que es un rodillazo es que siempre termina con KO. Que claro, quieras o no, es bastante más grande la rodilla y la fuerza que coge. Hostia, es que es brutal. Mira, todos flipados. ¿El otro está ya preocupándose? ¿O el otro está alegrándose? No, no, no. El otro cuando le da, fíjate, el otro cuando le da el rodillazo, lo vamos a volver a poner. Cuando le da el rodillazo, lo vuelvo a poner porque es cortito. Cuando le da el rodillazo, ¿Era crítica? Sí, el rodillazo es cortito, el combate, la lucha. Date cuenta que se echa las manos a la cabeza diciendo, hostia, puta, el KO que le he hecho. Pero mal de decir, hostia, que no le haya pasado nada. ¿No ves? Fíjate cómo se da cuenta y dice, hostias, lo ha matado. Creo que ha tenido ahí un cambio brutal que es, hostia, lo ha matado. Y se da, ¡fum! He ganado. No, no, he ganado no, porque se echa al suelo y dice, hostia, hostia, puta, hostia, puta, que no le haya pasado nada. Hay un momento después también, un poquito dramático porque no sé si es un familiar o es el entrenador del que está en el suelo que intenta después llegar hasta donde está. Y le dicen que no. Claro, lo están frenando lo que son la seguridad y, y bueno, se monta un... Ahí está. Se monta un... A ver, a ver. A ver ese momento. Este hombre de ahí que no sé si será un familiar, será el entrenador o algo. Intenta llegar a lo que es el luchador pero no le dejan. Porque claro, ya están los sanitarios. Tranquilízate, primo. Claro. Vale. Me recuerda esto a la típica escena de boxeadores que sale la madre con el bolso para darle... Hay algún vídeo de ese tipo, ¿eh? Con un ladrillo dentro, ¿eh? Sí, sí, sí. O Mau salvando a Homer Simpson en los Simpsons también.